Para lograr que la energía solar térmica sea competitiva con otras fuentes renovables de energía, es necesario que las tecnologías solares sean de bajo costo pero con alto rendimiento. Esto debido a que nuestra sociedad requiere cada vez más energía eléctrica y calor para los procesos industriales y para cualquier actividad humana. Para satisfacer la demanda de energía se han propuesto diferentes tecnologías como los sistemas de concentración solar de torre central. Estos sistemas convencionalmente consisten en superficies reflejantes como espejos de gran tamaño también conocidos como helióstatos. Estos redirigen y concentran la radiación solar en un receptor solar el cual a su vez transfiere el calor a una turbina para generar electricidad. A diferencia de este sistema de torre central convencional el proyecto P62 del semiesol utiliza helióstatos innovadores basados en espejos multicapa de policarbonato como superficies reflejantes así como un sistema de calentamiento y expansión de fluidos supercríticos como el dióxido de carbono para así convertir el calor absorbido en el fluido en corriente eléctrica. Este desarrollo científico está a la vanguardia. Primero porque al utilizar espejos multicapa de desarrollo propio que no se rompen y que son 10 veces más ligeros comparados con su equivalente de vidrio, es decir, los utilizados normalmente en las plantas de torre central convencional, estos helióstatos son más fáciles de transportar, instalar y más baratos. En segundo lugar, mejor escuchemos al doctor Pérez Bueno quien no lo explica. Los sistemas de concentración torre central, los sistemas con fluidos supercríticos, eso es realmente la tendencia, que la investigación de punta realmente arroja como la más viable, la más eficiente en cuanto a su rendimiento de transformación de la absorción de la concentración a energía eléctrica. La tecnología desarrollada en este proyecto podrá ser aplicada en el sector eléctrico e industrial y se considera que puede beneficiar ampliamente a la industria aeronáutica, automotriz, alimentaria y textil.